Empieza 3, 2, 1, dale 20 segundos 5, 1, yeah Respuesta, 3, 2, 1, dale hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡Sí! 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 3, 2, 1, dale 3, 2, 1, dale 4, 2, 1, dale 4, 2, 1, dale 3, 2, 1, dale 3, 2, 1, dale 3, 2, 1, dale 5, 1, dale 4, 1, dale 4, 1, dale ¡Suscríbete al canal!